...cascada, así caía el agua saturada desde esta ladera en el sector de Las Casas, en el barrio La Primavera, después de 24 horas de lluvia intensa. Un estruendo total, totalmente como caían los árboles, reventaba el agua, explotaba, fue bastante fuerte, con bastante miedo tuvimos que salir de evacuar la zona con mi familia. La intensa lluvia que cayó por más de 24 horas provocó el deslizamiento de tierra, pero también el colapso de un poste de energía en la zona. Prendían lo que hubo en el cortocircuito por la caída del poste, hubo un cortocircuito bien fuerte, sin luz, todo esto era tapado de tierra. Se fue la energía eléctrica, no hay agua potable. Esta cámara de video pudo captar el momento en que una parte de la vía se derrumba hacia la quebrada. Constatamos la situación del lugar y como río el agua baja ablandando la tierra. En alguna ocasión, años anteriores, así mismo hubo una lluvia fuerte y se fue todito así para abajo. Usted ve todito lo que está en el espacio. Ahora ya no, pues, o sea, con lo que está lloviendo, igual se ha ido todito para adentro, para la quebrada. Se produce por lo que arriba están tapados los canales de riego, los desfogues de la comuna se han tapado. La policía y cuerpo de bomberos llegaron hasta el lugar para verificar los deslizamientos y con los moradores de la zona llegaron hasta la parte alta de la montaña. Lo que pasa es que según el recorrido que hemos hecho se ha visualizado que tenemos tala de árboles y esto es obviamente ya no tiene la misma absorción de la humedad de la tierra. Eso también afloja la tierra, que son los problemas que visualizamos aquí. Hemos acompañado a la comunidad hasta la parte superior para en realidad llegar a la naciente del problema. Según el ECU 911, durante el fin de semana se reportaron más de 70 llamadas relacionadas a problemas por las fuertes precipitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!